Vale, grabo otra vez porque parece que hay jaleo Joder, justo cuando puedo grabar dejan de hacer jaleo Bueno, yo estoy por mi casa por aquí Y ahí está el estadio Se escucha un bombo por ahí arriba Y una cabeza ahí Uy, uy, que me matas, eh, la bici Lo que pasa por aquí delante es justito Nada, a veces hacen jaleo Me parece a mi que no hacen jaleo Ahí ha pasado algo Ahí ha pasado a veces Pero no creo que haya sido gol del 20 Si no se hubiera puesto mucho más Ya tú estás Mira gente, voy a dejar grabar Bueno, voy a bajar el bombo Sigo aquí yo Gente, yo termino raro Bueno, pues se escucha ahí Eeeetiii O algo así Es que está llenito de coche, macho Que nunca he estado en lleno Mierda, se pone en rojo ¿Señores que se le caen las bolsas ahí en medio de la cartera, o qué? A borracho seguro Hostia, borracho hice Eso es poco Mierda, viene como para acá Bueno, hay todas estas, tío Se escucha un bombo por ahí arriba No hay nada Pero iba un borracho Con una bolsa Hostia, chaval, cómo va Va como una cuba Hay pasado que sea Chaval Va a poner, mira el paquete Es un borracho Por ahí va un borracho Del lado de ese coche negro Lo pongo para allá Que se va cayendo por los lados, mierda Mierda, mierda Mierda, como voy agravando Me va a pegar No, no puede correr Mierda, yo corro más que el Cago de venir a correr Estoy con la energía todavía Con la adrenalina Y no Pum, pum, dosisitésima Y no Y bueno Antes había un pedazo de luna Naranja Naranja Que ahora está allí el alumno Pero espérate No se ve correr Gol, chaval Gol del Betis Eso sonaba gol Eso sonaba gol del Betis Así que os habéis escuchado en directo Bueno, no, porque está atrás de la cámara Betty Se escuchaba borracho poniendo gozo Bueno, pues eso Creo que ha marcado el Betis A no ser que haya muchas aficionadas del Madrid Y estén celebrándolo Que lo duen mucho El gozo del Betis Y a la fuerza Y nada Y nada Que dejo de grabar ya Que luego se hace muy largo Ahora pitan Fiuuuu Gente mirándome los coches me va a sudar Me la... Es que se juega alto Ok Es que chaval, es que se escucha como si estuviera dentro Me cago en la putas Yo no se si con el móvil se escuchara bien Ahora lo veré Pero vamos Que eso, que dejo de la valla que me meto en mi calle Vale Aunque parezca que no se escucha Aquí ya se escucha muchísimo Vale ¡Triúúúúúúúú!